Cuando viviste a mí, se hace la puerta de mí, asesíname, asesíname. Por darte lo que te di, me transformé como sobre mí, asesíname, asesíname. Me dejé tu imagen en el cajón, guarde tu alma en el medio, tranquilo más que me descompuente agotas tu amor. Eso no lo ganó, ella es mucho para vos, asesíname, asesíname. No quiero más que se descompuente agotas tu amor, yo me quiero morir. Y cuando vas a estar aquí, asesíname, asesíname. Asesíname, asesíname. Amén. 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 Amén.